Queridas familias dominicanas, como anuncié la semana pasada, mi programa de gobierno incluye un masivo plan de obras públicas que va a reactivar la economía y crear miles de empleos. Junto a mi equipo técnico, desarrollamos una estrategia macroeconómica que nos va a asegurar los fondos necesarios para llevar a cabo tan necesarias obras. Mi plan de gobierno está enfocado en superar la crisis y llevar a nuestro país a un nuevo nivel de crecimiento y bienestar para todos. Para estos fines, ejecutaré mi plan dentro de un marco que respetará en todo momento la continuidad del proceso de consolidación de las finanzas públicas. Tendremos un sistema tributario simple, con menos impuestos y rebajas en una serie de tasas para atraer más inversiones y facilitar hacer negocios en la República Dominicana. Esas nuevas inversiones significan más empleos, más consumo, más ingresos y más derrame económico en todos los sectores de la sociedad. De igual manera, mantendremos la independencia del Banco Central que garantizará la estabilidad de la tasa de cambio para que cada dólar que entre a nuestro país rinda mucho más. Y por supuesto, mantener una baja tasa de inflación que ayuda a disminuir la incertidumbre, contribuye a preservar el poder adquisitivo de los salarios y ayude a reducir los índices de pobreza. Lo anterior nos permitirá avanzar hacia una meta histórica y de fundamental importancia para la economía dominicana, lograr el grado de inversión. Esto nos hará aún más competitivos y atractivos para las inversiones nacionales y extranjeras. Mi Plan de Obras Públicas será ejecutado bajo cinco modalidades principales. Primero, inversiones directas del Estado a través del Presupuesto General de la Nación realizadas con las recaudaciones. Segundo, alianzas públicos-privadas en las cuales el Estado y el sector privado unen esfuerzos con aporte de capital y financiamiento garantizado por las mismas obras. Tercero, concesiones al sector privado nacional y extranjero otorgadas de manera transparente a partir de licitaciones públicas. Cuarto, creación de fideicomisos con activos productivos del Estado y que actualmente generan flujo de caja y beneficios. Quinto, emitiremos bonos de infraestructura para financiamiento de obras con bajas tasas de interés y garantía parcial de organismos como el BID. Vamos a poner al circular dinero en la calle y en el bolsillo de los dominicanos, estimulando la entrada de divisas que se ha visto fuertemente afectada con el COVID-19, potenciando la inversión extranjera a través de las medidas ya mencionadas. La otra fuente importante de divisas y que dinamiza todos los sectores de la economía es el turismo. Por eso, la plena recuperación y aumento de esta actividad será una prioridad en mi gobierno desde el primer día. En relación con la minería, promoveremos la aprobación de un nuevo marco legislativo que facilite la inversión en ese sector. Apoyaremos fuertemente la creación de centros logísticos para hacer más eficientes y económicos los sistemas de distribución nacional y las exportaciones. Como ven, hemos diseñado un plan coherente, responsable y balanceado que combina medidas económicas tradicionales con nuevas ideas para superar la crisis y que todos los sectores de la economía vuelvan a recuperar lo más rápido posible su ritmo de crecimiento. Pero lo más importante que vamos a lograr con este programa macroeconómico es acelerar y asegurar el bienestar económico y social de nuestra gente, con más servicios, empleos y mejores salarios. Voy a trabajar e incentivar la generación de empleos. Ya lo he dicho y quiero repetirlo. Junto al sector privado, vamos a realizar el plan de obra más ambicioso de las últimas generaciones. Las 100.000 viviendas las vamos a construir juntos. El sector privado se encargará de la construcción porque así se es más eficiente y baja el costo. El gobierno facilitará los terrenos. Vamos a cubrirle el 10% del inicial a los compradores y la banca comercial te financiará con cuotas mensuales aún más bajas que el pago de un alquiler cada mes. Todos los sectores de nuestra nación, maestros, policías, personal de salud, militares, profesionales y todos los dominicanos tendrán acceso a los beneficios de este plan. A mi plan de obras públicas no le faltarán recursos ni decisión política ni capacidad de acción. Vamos a crear más oportunidades, pero para todos y todas. Vamos arriba a trabajar.